Hola a todos, que tal? Si Jake, aquí estoy otro día más jugando a The Legend of Zelda Majora's Mask Que en el último episodio conseguimos los 4 huevos de Zora de las piratas Gerudo, vale? Y hoy vamos a ir a por los otros 3 que nos quedan para tener los 7 para poder que se quite lo del tornado que hay Poder llegar a la tercera mazmorra y para llegar estoy casi seguro a donde es, que es... ¿Veis esas dos piedras que hay allí? Pues por aquí tenemos que... vamos a ver, quiero bucear, muy bien Vale, me habían dicho también que hay un botón... esto que gasta magia, vale? Que si pones el escudo este y le das al círculo gastas magia, pero bueno Y quiero... ah, vale, he soltado estas cosas, no quería soltar, o sea, los boomeranes Quiero... es que hace mucho que no juego, vale? Así que no recuerdo bien los controles Y vale, ah, esto es lo que yo quería, no recordaba bien los controles Estoy un poco perdido hace mucho que no juego, hace como un par de semanas que no juego O un, no, una y pico creo que no juego Y ya ha perdido los controles, es totalmente de noche Hemos conseguido, lo he dicho, los cuatro huevos Y ahora vamos a ir por los otros tres que queremos Y vamos a leer lo que pone el cartel este, vamos a bucear A ver, vamos para abajo, que me interesa leer lo que pone el cartel Más que nada por curiosidad Roca pinaco, lo cual con el agua turia y las serpientes de mar Vale, lo he dicho, tenemos que pasar por entre medio de las dos rocas Y entonces podemos ir a otro sitio nuevo Si no, no vamos a ningún sitio nuevo Y vamos a nadar aquí tranquilamente Y a ver si aquí encontramos los huevos Tenemos que tener cuidado con lo que ha dicho, con las aguas ponzoñosas Y tengo ahí la botella preparada para los huevos Y, ¿a dónde me ha llevado? ¿He salido? What the what? Vamos a ir surfeando por abajo De hecho vamos a ver qué es lo que dicen Qué es lo que dicen los carteles Vamos a bucear del todo De hecho vamos a bucear del todo A ver, para abajo, muy bien Así me gusta, vamos a ver qué dice Ay, qué rabia Ahora sí, venga Pone... Vente más debido a la botella Se recomienda precaución a todos los que entren Llevo jugando demasiado tiempo al kingdom Y me rayo con los controles Sí, de hecho me rayo bastante con los controles Por culpa del kingdom A ver Eh, peligro, guaturbia Vale, vamos a ir por donde dicen los caminos Donde señalan las cosas estas Supongo... No, vaya por Dios Pero si ponía peligro, guaturbia Ah, vale, no Peligro, guaturbia por ahí No, supongo Vale, bueno, no importa Vamos a ir con tranquilidad Viendo los carteles y demás A ver si... Vale, eso me ha llevado totalmente al aguaturbia Otra vez Tengo la impresión de que... Esto me va a dar muchos problemas Porque estas cosas se me dan a mí como francamente mal Así que tengo la impresión de que eso Que me va a ir muy mal A ver qué dice por ahí Peligro, guaturbia Vale, pues por ahí no voy a ir ¿Qué dice por aquí? ¿Qué? Si pone peligro, guaturbia ¿Qué significa? ¿Que tengo que ir por ese camino? ¿O que no vaya por ese camino? A mí me tienen ya totalmente perdido No, no, no es que sea tan manco Ah, vale Vale, vale, voy a ir justo por aquí en medio Creo que sí, ¿no? Si voy justo por aquí en medio A ver ¡No! Y si no voy nadando Voy simplemente... O sea, si no me meto debajo del agua Voy simplemente nadando normal Quizás llegue más lejos No, llego al mismo sitio Muy bien, muy útil No, yo creo que... Este tipo de puzzles... No es que se me den mal Sino que hay algo que no estoy advirtiendo ¿Qué? Eso ha sido totalmente... Me dan ganas de llorar Con estos juegos A ver Además, como es de noche No hay música ni nada Y el problema de esto Es que estoy perdiendo tiempo Y no me apetece perder tiempo Vamos a tirar para acá A ver ¿Y tú qué dices? ¿Peligro, guaturbia? ¿Esto es que quieres que vaya para allá? No, no quieres que vaya para allá Pues nada Lo que voy a seguir es Seguir yendo para la derecha Voy a pensar que tengo que seguir yendo para la derecha Hasta más no poder O quizás que tengo que ir por la izquierda Voy a probar a ir por la izquierda A ver Si voy por la izquierda Es que aquí no hay nada No, vale No puedo ir por la izquierda Genial Llevo tres minutos para no hacer nada ¡Yuhuu! Me encanta perder tiempo Ay no Baja para abajo Baja para abajo A ver Vale Ahora estoy bajando Sí Sí, estoy bajando De hecho, no estoy ni andando ni haciendo nada Simplemente En fin A ver Vamos a tirar ahora Para acá Fin Nos vemos en el momento en el que lo consiga Porque veo que voy a tirarme 200.000 años con esto Vamos a tirarme 200.000 años con esto Vale, ahora sí lo he conseguido Después de como 3 minutos Y no sé por qué yo no lo he visto tan fácil No había peces ahí indicando Realmente donde se podía nadar O donde se podía nadar bien o mal En fin, no lo he visto realmente nada nada fácil Pero bueno, ahora ya que lo hemos conseguido Ya me puedo morir tranquilamente Y buscar los huevos que me faltan A ver, eso ha sonado muy raro Buscar los 3 huevos de Zora Que quedan por aquí A ver si consigo hacerlo más o menos rápido Oh, y una anguila Me ha tragado entero, me ha gustado Me ha sabido sabroso A ver, vale, por ahí tampoco podemos hacer nada Por ahí tampoco Vamos a bajar abajo del todo A ver si se supone que eso De hecho creo que vamos a bajar más rápido Si le damos a que baje así Hay más anguilas o algo ahí abajo No, parece que no hay nada De hecho lo que sí me interesa es que haya huevos o algo Ahí, ay, a ver Dios, sí que está esto profundo, eh Con ganas A ver Hay jarras Pero parece que no hay nada más aparte de eso Ya hemos llegado abajo del todo Hay más anguilas Vamos a probar a Golpear una anguila de esta Espera un segundo Que había jodido el Los auriculares Porque son demasiado buenos Entonces En cuanto toco el cablecito un poco Se va a la mierda el sonido A ver Yo qué sé, yo no sé lo que tengo que hacer aquí Buscar algún sitio en el que no haya anguilas peligrosas De esas ganas de comerte Parece que no Que hay dos aquí Y todas quieren comerme A probar a lanzarle El Los boomerangs A ver si A ver si eso es lo que tengo que hacer Atontarlas o algo No, no hace nada Muy bien Y comerlas O sea, no me puedo acercar a ellas Porque vienen a por mí Y Y con esto podemos entrar a su sitio Sí, podemos entrar No, no puedo entrar No me deja entrar Vale No, eso Eso no es lo que tengo que hacer ¿Qué estás haciendo, Zora? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? A ver Probablemente tenga que buscar Vamos a ir a superficie Ir a superficie Eh, he dicho ir a superficie A ver si Es este botón Es este botón el de ir a superficie Vale Me ataca la anguila peligrosa Vamos a ir nadando tranquilamente A ver si Voy más rápido así Aunque la cámara a veces Jugarretas Pero Pero es que voy a mojar así Hay otra anguila Que no me Me ha comido ¿Cómo me ha comido esa anguila? En fin No tengo ni pa' jolería De lo que tengo que hacer aquí Tiene que ser aquí a la fuerza Vamos a ir arriba del todo Por si acaso Pensando que es eso Porque aquí hay anguilas por todos lados Anguilas peligrosas Y hay dos cofres No sé Al menos quizás pueda cogerlos o algo Madre mía Voy a tirar subiendo aquí Hasta el día del juicio Esa es la superficie Bien Y hemos llegado Ah, me ha costado A ver Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos Hay un cofre Ahí Vale Al menos para orientarme un poco Pero yo no veo nada Vale Hay un cofre Tiene que haber un cofre Aquí Metiéndonos por esta de aquí A ver si Pero va a salir una anguila ¿Verdad? Una anguila de estas Con ganas de comernos Sí Esa sale ¿Puedo golpearlas al menos? Quiero golpear a la anguila Y Esto es lo que gasta magia Y No sirve de nada De hecho es que no puedo pasar Ah, pero ahí hay algo A ver Voy a bajar aquí A ver si puedo andar Sí, puedo andar Vale Y me quiere comer Pero ahí hay sitios Por los que puedo ir Algo no estoy haciendo bien Como siempre Qué raro que hay algo Que no está haciendo bien ¿Verdad? Ah, vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ir por otra A ver si Si no me pego cabezazos Contra lo primero que encuentro No, parece que no Oh, otro bicho Pero es así Mira, ahí hay un huevo Ahí hay un huevo ¿Por qué no puedo avanzar? ¿No me puedo quitar la máscara? ¿Me la puedo quitar? Vale Y no puedo avanzar No puedo hacer nada En fin Dame un segundo A que vea Qué es lo que tengo que hacer Vale Y ahora nos vemos Vale Ya he visto más o menos Qué es lo que tengo que hacer Tengo que derrotar a las anguilas Con el escudo extraño este De De Linkzora Así que Ahora lo vais a ver bien Vale Creo que este no lo he No lo sé si lo he llegado a mostrar bien Cómo me cargaba la anguila Pero da igual Tenemos el primer huevo Y ahora cuando consiga Cuando consiga los siguientes huevos Vais a ir viendo De hecho Lo vais a ver ahora Porque no me voy a ir a ningún lado Vais a ir viendo Cómo derroto las anguilas Que es lo que tengo que hacer Y ya está No hay mucho más Bastante sencillo en realidad Lo que pasa es que Vete tú a imaginarte Que tienes que agarrarte a las anguilas Cuando ni siquiera has hecho El escudo ese extraño En ningún momento Vale Ahí no hay ningún huevo Así que voy a pasar del tema No quiero No quiero perder magia Ya suficiente tengo Que tengo bastante poca magia Y vamos a Vamos a coger Vamos Por probar Vamos a ir a por esa de ahí Ahora si lo vais a ver bien Ya lo digo Vamos a ver Que salga el bicho Sal bicho Vale Le hago daño Me quedo aquí esperando Y me quedo así Y le vuelvo a hacer daño Ah Vale Menos mal Y Espero que hubiera algo Porque si no Me voy a Vale Hay un cofre Que los cofres realmente me dan igual Lo que quiero son sitios Donde pueda haber magia Porque si no Es perder un poco el tiempo Pero bueno Voy a ponerme rápidamente Son tres huevos los que aquí Así que voy a ponerme Tengo las tres pociones justo Y un cofre con Yuju Por 20 rupias No hemos quedado sin magia En fin Para no ir perdiendo tiempo Porque es todo el rato igual Es ir buscando donde está el huevo Voy a Cuando Acabe con todo Cuando coja el segundo huevo Nos vemos Y cuando llega el tercero Igual Vale Vale Aquí está el segundo huevo Derrotando a esta anguila Está en la parte de arriba Y Vamos a cogerlo Y ya con esto solamente nos va a quedar Un huevo Si Por fin Después de medio año Que me ha llevado estos 20 minutos Que me ha llevado estos 20 minutos Que para vosotros Ya han sido Probablemente 10 Pero que en general Conseguir estos tres huevos Me han llevado 20 minutos Es decir Que No sé Que está complicado Podría ser un poquillo Más facilillo El caso Nos vemos cuando encuentre El tercer huevo Que creo que solamente Me quedan un par de anguilas Por matar Así que eso Cuando consiga el tercero Nos vemos Y aquí está el tercero Pues casi Realmente no me tenía por qué haber ido Vale No sé cómo no me ha dado Ah Vale Esto es bastante más sencillo Dejo que me trague Voy a dejar que me trague Y mientras me está tragando Puedo usar ahí el escudo Y ¿Vale realmente para algo Usar el escudo ahí? Creo que no No Creo que no Creo que tenemos que usar el escudo De hecho aquí O si no No vale de nada Vale Y detrás de esta anguila Está el último huevo Y Conteniendo los tres huevos Podemos meterlos en el En el En el acuario Y eso es lo que vamos a hacer Así que Ahora que tenemos el tercero Y último De los siete huevos Tercero El tercero y último De los siete huevos En fin Vosotros me habéis entendido Sabíais a lo que me refiero Podemos ponerlo en el acuario Así que nos vemos cuando llegue allí Vale pues ya estoy aquí Para dejar todos los huevos Y gracias a tener tres botellas Y no dos o una Nos hemos ahorrado Uno o dos viajes Lo cual es bastante de agradecer Porque tener que volver todo el rato Hacerse otra vez Lo del pasar Para no caer Para que no te llegue Las aguas Estas Ponzoñosas Matar las anguilas Eléctricas De mierda No sé La verdad es que hubiera sido Bastante coñazo Así que Eso que me ahorro Y eso que me llevo para el body Y por último El que nos queda El séptimo huevo Parece que este objeto No funciona aquí Normal Si le doy a una botella vacía Pues normal que no Que no le dé Y esto es lo que hace El joystick de Xbox Del mando de Xbox Que estoy jugando Para jugar estos huevos Que funciona como le da la gana Y cuando le doy a la derecha A veces hace la izquierda Y cuando le doy abajo A veces hace arriba Y eso así En fin Bien se han puesto juntos Todos los huevos Va a empezar rápido Ponte frente al acuario Vale pues me pongo frente al acuario Con tranquilidad hombre Con tranquilidad Vale que es lo que tengo que ver Aquí Ahora esto es lo que tengo que ver Van a salir los renacuajos de Zora Y así crecen los Zora Porque tienen que estar Tienen que estar todos juntos Para naceros Si no no nacen Y así nacen los Zora Y se convierten en Zoras Grandes y fuertes Después de un tiempo Que no sé cuánto tiempo A ver si se van a convertir en eso O sea Los Zoras son como ranas En fin Mira eso ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede significar? Lo tengo Parecen corcheas Ah de hecho son corcheas Ostras Ostras que chulo Son notas Son notas para Para el Para la ocarina Mola ¿No lo entiendes? El modo en que se han Nenado esos niños Zora Significa que Significa una canción A ver Vamos a coger la ocarina Mola Pues que me haya dado cuenta De eso Yo tiene tela Porque con lo nuti que soy A ver espérate Vaya por Dios Vamos a hablar con el viejo Que dice Que miedo da A ver ¿Puedo hablarle? Si ¿Tú tienes alguna clase De instrumentos? Si Vale Ahora Izquierda Arriba Izquierda Esto es el problema ¿Vale? Que si Que me he dado cuenta Que me he equivocado Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Y esto será la melodía Para hacer que pare Que pare Los terremotos Estos El huracán Este Nueva Bossa Nova ¿Qué es eso? Bueno ya está ¿No? Ya se pueden Poner Tranquilizar Los renacuajos Pones en su sitio Nada No pasa nada ¿Puede ser que estés usando El instrumento inadecuado? Ah Vale Pues me tendré que convertir En un Zora Eh 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 ¿Dónde estamos? Aquí Zora Mío Muy bien Qué rápido Convertirse Qué alegría A ver Vamos a sacar la guitarra Ahora sí Con esto yo creo que sí Otra vez Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Tiro Narinale Ahora sí Has tocado La nueva Bossa Nova Vuela el nombre Que me ahogo de repente Aprendiste la nueva Bossa Nova Es la melodía que se enseña A los niños Zora Para visualizar sus cantarinas voces Ese sí Ese es el instrumento Si eso Zora es nacido Para enseñar esa canción Entonces debes darte prisa Debes tocar esta canción Para la Zora Que puso estos huevos Vale Pues tengo que ir A la pobrecilla Zora Que no tiene voz Creo que se llama Lulu No estoy seguro Ahora mismo Así que eso es lo que voy a hacer ahora Eh Eh Es por aquí Es por este Vaya por Dios Eh Es lo que vamos a tocar en la canción O sea La canción lo que hace Es que Eh Pueda recuperar la voz La gente Algo así ha dicho No me he fijado bien En fin No sé dónde tengo la cabeza ¿Qué es lo que ha dicho? Es Para vigorizar No es para vigorizar Vale Pues vamos a ir a eso Cuando llega por Lulu Para tocarle la canción Nos vemos Y así no perdemos Ni un segundo de tiempo Ya que este camino En realidad Os lo sabéis de memoria Vale Ya estoy aquí Y como veis En vez de Ah mira Si hay un búho ahí No me había dado cuenta Eh Por aquí es más rápido Llegar Que yendo por el tema De los Zora Y demás O sea por meternos Por el gran salón Y tal Y hubiera sido más rápido Todavía más Si hubiera tenido esto activado Pero soy lo más inteligente Que hay en el mundo Y no me fijo de estas cosas Cuando paso por aquí En fin Vamos a tocarle ahora la canción A la pobrecilla Y es Izquierda Arriba Izquierda Derecha Izquierda Bajo Derecha No me la acabo de meter Vamos a verla rápidamente Que entidad de caretas tengo A ver Esta de aquí Izquierda Arriba Izquierda Derecha Bajo Derecha Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Izquierda Derecha Bajo Izquierda Derecha Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Derecha Izquierda No me acuerdo Otra vez Voy a mirarlo otra vez Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Vale Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Ahora si A la tercera va la ventida Y la pobre está inquieta Que no se mueve ni nada Parece que estamos parados el tiempo Has tocado la nueva bossa nova Derecha La tortuga gigante La tortuga gigante del Mavros, Mille Y yo no sé dónde sale esta tortuga Ya sé que sale de aquí, esta es la tortuga gigante Que aparece en la pantalla de la gran bahía Ostras, como mola Me ha gustado esto, no tenía ni idea Mola, mola, mola Y la tortuga me imagino que nos llevará hasta Hasta la mamorra Ya, he dormido muy bien Bueno, debería poner otro He dormido muy bien Me he dado cuenta cuando he abierto los ojos Los días pasan bastante rápido ¿Verdad, Lulu? Sí, espera Sí, Lulu No hay nada de qué sorprenderse Aunque mis ojos estén cerrados Mientras huermo Puedo ver todo lo que ocurre en el océano Parece que Lulu está confusa Desgraciadamente No hay tiempo para conversaciones sin sentido Ahora Orgulloso, guerrero Zora Los mares de la gran bahía Necesitan de tu fuerza Rápido Súbete a mi espalda Vale, pues vamos a subirnos a su espalda Y esto nos va a llevar probablemente Al tercer templo Vamos avanzando bastante rápido El episodio 20 y el tercer templo El juego es más rápido de lo que creía Vale, pues vamos a dejar No sé si dejará Sí, voy a dejar aquí el episodio Y nos vemos en el siguiente En el que nos montaremos Encima de la tortuga Y nos llevará Hasta el templo de los Zora O el templo de la gran bahía O como se llama En fin, lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente episodio Y nada más Así que bye